Ok, ahora mueres El primer video del año 2023 En mes de febrero Hasta ahorita lo subo Lamento mucho la demora La razón de que no subí videos En febrero, en febrero, en enero Es que porque mi primer video En realidad iba a ser un video reseña Hacia Equestria Girls La primera película de Equestria Girls De la generación 4 Como sabrán que ya se filtraron las muñecas De la Equestria Girls De la generación 5 Me dieron ganas de hacerle una reseña Pero tuve algunas complicaciones La intención era que Primero iba a subir unos 2 videos en mi canal En mes de enero Pero por las demoras que tuve Por las dificultades pues Ya no se pudo En compensación voy a hacer un unboxing Muy especial Como ya habrán visto que tengo la figura de Easy Como decíste La gran poderosa La mentora de Kratos La mentora de Kratos De Goku y no se de que otros Perdona Saludos a Fanáticos MLP Que cada vez que la menciona La describes de esa manera Saludos a Fanáticos MLP Pues así es A mí no voy a hacer Un unboxing De esta Pony Que es muy querida Por el fandom Y la verdad Ya la tengo desde hace muchísimo tiempo Incluso Lo tuve como un regalo de navidad Muy adelantado Si habrán visto mi publicación En la pestaña de comunidad De mi canal La habrán mostrado Y les dije que iba a hacer un unboxing Y la verdad Si Lo iba a hacerlo Pero como un especial navideño Pensaba hacer este unboxing Con el árbol de navideño De fondo Para que Ambientara un poco la navidad Con sus foquitas navideñas Pero no Ya Ya se quitó Ya pasó navidad Ya pasaron los reyes Ya tuve que quitar Las decoraciones navideñas En su lugar Puse a Goku En Super Saiyan Blue A Flourish Y a esta pequeña planta De Super Mario Para ambientar un poquito el lugar Porque estaba en blanco Este Bueno ya Sin nada más Palabrería Bueno Palabrería Perdón Vamos a hacerle un unboxing Voy a sacar Ahí está Pony Y aquí vamos Con el unboxing Este A ver Aquí vamos Ah caray Se me dio que tengo Un Among Us aquí también Un Among Us Pocoyo Chafilla Ay no se puede parar Ay Bueno ya vamos A hacerle un unboxing ¿Cómo se abre esta cosa? Ah de vida Mira aquí muestran Los accesorios Que ya tiene Ahí no se ve Tengo que hacer eso No puedo mover la cámara Es el unboxing Más extraño Que verán En esta vida Aquí se muestran Las características Si se preguntan No las compré Este La compré En Walmart Pero lo compré En Gringolandia En Estados Unidos Ya que ella cuesta Más barato Me costó 8 dólares Ahora si ya Comencemos No quiero romperlo Pero se me hace Que tendré que hacerla Porque es pura basura Puro cartón Nada más Ahí Abrete Abrete Tienes que he puesto A ver A ver A ver A ver Tienes que quitarse A ver Que quitarse Se ve No se ve Que quede Tienes que aquí Y ya maté A la Among Us Que no se puede parar No golpes el celular No golpes el celular Ah rayos Espérase hermano Voy a ir con una navaja Ahí están Aquí está Ya la corté Tuve que recortar la escena Porque se muestra Una navaja No quiero que YouTube Piense que esto Mostra Armas Y me tumbe el video Así que tuve que cortar La escena Cuando la corto El tape Ahí está Al fin Vamos a sacarla Vamos a sacar a la poderosa Ahí sí Ay Ah miren No sabe que estaba esto Aquí tenemos a la A la streamer pony Un momento Un momento Un momento ¿Qué es esto? Es un poste esto A ver Déjame ver Ah sí es cierto Son poste Ah Mira Aquí se muestran Las figuras De las demás ponies Miren Aquí tenemos A la princesa Peep A Zip Stone A protagonista Zuni Y a Izzy Con sus accesorios Y todo eso Y aquí vamos a ver Oh miren Nomás ¿Qué es esto? Ay Salió volando En la mongos Miren Ya tengo No es un poste Sino Pero ya tengo Algo para Que colocar en la pared La voy a pegar En la pared Esta cosa Bueno Está genial Aquí tenemos A los protagonistas Lo curioso Es que no está Hitch Se supone Que es uno De los cinco protagonistas No sé Por qué no está No importa No me quejo Está genial A ver Plantita Ay Flores Ay Mata a Flores Ahí está Ando matando Todos Flores Ahí cuida esto Gracias Una jita Que no me importa Porque está en inglés Vamos a sacar Mira Tenemos todos Los accesorios Que tiene Easy Vamos a sacar La poli Y vamos a revisarla Ay Tiene más Tej Creo que alguien Ya la había abierto No porque Tiene tej No Es así Los he ido Allá Y hay puestecillos Como esos Ahí está Vamos a romper Todo No me importa Ya Ya quiero sacar A la poderosa Easy Pues está Como está Raro Esto A ver Voy a aparecer Como tonto En este video Ah no Ya Ahí está No voy a pasar Un desastre Ahí está Listo Aquí tenemos Y ahora estoy liberando Ah se tiró todo No me importa Son puros accesorios Que no me interesan La verdad Solo me interesa La poli A ver Ah aquí está Por fin Es libre Mira Que hermosa está Que hermosa La Easy Mira Wow Se mueve la cabeza Ay está bien hecha Esta persona Mira este Esta figura Está bien hecha Crístales 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 Pésima imitación De Ghost Dizzy Mira se mueven Los cascos Está bien hecha Su rostro Si se parece Su melena Su cola Los colores También hasta Si se parecen Al de la serie Es esto Nada Escritos Su cutie mark También está bien Está genial Está bien chida La cabeza Se mueve Está genial Dale Excelente Resultado Este es mi regalo De navidad Adelantado Y hasta ahorita Los muestro En febrero Bueno Aquí Aquí la tenemos Hay que pararla Hay que pararla Tengo que decir Que si valió la pena Estos 8 dólares Mira nomás Si está bien Hecha esta Easy Aquí tenemos Accesarios Para vestirla Con su buenita Pero no me interesan Son cosas de mí Solo lo que me interesa Es la pone nada más Se nota un varonín Ahí está Aquí la voy a poner Junto con Floreshine Que la mate otra vez Aquí la pone Junta con Floreshine Me muestro a Goku Porque para que les demuestre Que es un gran fan De Dragon Ball Z También Ni de Nintendo De Mario Bros Específicamente Ahí los puse Para ambientar Déjame mostrar La Mugus Espero que no seas un impostor Y mates a Easy Porque ya no estés sola Que genial Está bien hecha la Easy Bueno eso sería Todo por ahora Eso fue todo Si les gustó Me pueden decir En los comentarios Que opinan De la Easy Y la verdad Está bien bonita Mirenla Está bien hecha Me gustaría Que dieran su opinión En la caja de comentarios Aquí voy a dejar Junto con Goku Este Esto No sé si lo voy a tirar Porque son puros Acesorios de niña Y a mí No me interesa Eso Soy hombre Aunque quizás Conserve esto No sé Solo me importa La Pony Y esto Y esto Que no sabe Que estaba aquí Esto lo voy a pegar A la pared Porque está bien Está bien chido Mirenlo Aquí atrás Se muestra Que se muestra Todas las figuras Que quiero tener Que me gustaría Tener todas La de Sid La de Pit Y la de Sony Esta es mi Primera de la colección Bueno ya Está bueno Espero que les ha gustado Si les gustó El unboxing Pueden dejar su like Dejar su comentario Suscríbanse a mi canal Si es la primera vez Que miran mis videos Este Activen la campanita Para que YouTube Les notifico Cuando yo suba Nuevo video Esta funciona Cuando quiere Pero todo ayuda También Entren en la página De Susy Chimera MLP Una página En la que yo Soy administrador Y Y nada más Eso nada más Iba a decirles Este Mi nombre es SuperRainbowDashZ Y miren esto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.